Estamos contentos de poder trabajar este día donde le rendimos conmemoración a este día tan importante para todos los ecuatorianos, donde se puede decir que se dio ese primer grito de libertad. Claro que sí, 24 de mayo, una fecha importante para nosotros, fecha de liberación, fecha conmemorativa acá en Ecuador, seguramente usted lo está disfrutando. Hoy me parece que los museos los puede visitar, la cima de la libertad, donde ocurrió esta batalla del Pichincha, también es un bonito lugar para ir a visitarlo el día de hoy. En las faldas inmensas de un monte, tu grandeza buscó un pedestal. ¡Qué bonito! Sí, y es que fue en las faldas del Pichincha, compañeros, buenos días, donde se dio esta gran gesta. Recordemos que el mariscal Antonio José de Sucre pernoctó acá cerquita a nosotros, nada más, en Chillo Gallo, en esa quinta, preparando todo para esta que sería una verdadera gesta que nos denó de orgullo. ¡Viva el Ecuador, queridos compañeros! Bienvenidos, 24 de mayo. ¡24 de mayo, muchos de hoy! ¡Loto! Así pasa, así pasa en vivo. ¡Se cruzó un prócer, un patriota por aquí! ¡Se está estrenando! ¡Patriota este! Ese más, no, pero ese español, ese de ahí. Pero bueno, muy importantes los personajes también acá, Antonio José de Sucre, Simón Bolívar, Adón Calderón. Tremendo, le era un niño. Indudablemente que se convirtió en una leyenda. Hoy recordamos, con todo el respeto del mundo, a no ustedes descansan, nosotros trabajamos con mucho cariño. ¡Cari! Gracias, mi gordito Bello, yo me encuentro aquí con Lenin y con Nicolás, que el día de hoy nos van a preparar unos deliciosos hoteles. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, cuéntenos un poquito sobre la variedad que tienen sus cócteles. Bueno, buenos días con todos, buenos días, celebrando este día tan especial, gracias por tenernos de aquí. Nosotros traemos lo que es una línea de cremas, nuestra línea ya tiene 30 años en el mercado, tenemos 30 años de experiencia, solo productos ecuatorianos, hechos bajo estándares profesionales y por manos ecuatorianas, y el día de hoy vamos a hacer un par de bebidas que son para toda la familia. Muy bien. Para un disfrute general. Y eso nos encanta, así que es momento de iniciar porque queremos ver esa preparación. ¿Qué es lo que necesitamos para el primer cóctel que vamos a preparar? Bueno, en este cóctel que voy a sacar aquí para que vean la preparación un poco, tengo un preparado de limón con naranja natural. Ok, o sea, limoncito, naranja. Limón, sí. Ok. Obviamente son medidas específicas, vamos a utilizar un poco de crema de chocolate. Ya. Con saborizantes, un poco de vainilla, esencia de rosa. Pero me dices que esto se puede tomar toda la familia. Sí, sí, son, esto es una bebida de moderación, sí, sí. Ok, perfecto. Entonces. Y chaca, 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 cuidado. Momento de oxigenar la bebida, se mezclan los sabores. Siempre es bueno tener estos aparatitos para poder realizar un cóctel, se mezcla ahí mejor, ¿verdad? Bueno, la verdad es que depende. En este caso, este es un Japanese shaker, se utiliza para este tipo de bebidas que son oxigenadas. Ah, ok. Vamos a hacer otras bebidas, por ejemplo, este tipo de bebida no es mediante shake, es solo por, solo se mezcla con el hielo en un vaso coctelero. Ah, o sea, bueno, depende, yo pensé que todo tenían que meterse al shake, shake, shake. No, lo que pasa es que al momento de hacer un shake, se diluye más el hielo, se vuelve más dulce y menos alcohólica la bebida. Ah, muy bien, esta es perfecta para mí. Perfecto, entonces iniciamos ya, tenemos el primer cóctel, está en su decoración, que es una de las partes más lindas porque obviamente todo entra por la vista, así que es súper importante también llevar una linda decoración. Claro, y estos cócteles también trabajan con esencias naturales, lo que voy a utilizar en este momento es, ¿dónde está el spray? Bueno, son esencias, son aceites naturales de la cáscara, de la naranja. Ok. Que va sobre el cóctel y es una presentación clásica de un olfacho. Muy bien, aquí podemos ver el primer cóctel, está preparado y listo, lo puede disfrutar toda la familia, tiene un bajo nivel. Muy bajo. Muy, muy bajo nivel de alcohol, así que, bueno, ya sabes, es una muy, pero muy buena opción. Vamos a preparar un segundo, Negrita. El segundo cóctel que podemos apreciar aquí es un martini de café. Ok. Sí, lleva un expreso natural, lleva nuestra crema de amaretto, nuestra crema de café, y es con una presentación mediante solo, solo stearling. Muy bien, a ver, ¿cuánto nos demoramos en preparar este? Tenemos 10 segunditos para prepararlo. Básicamente está preparado. Ah, ya está listo, perfecto, me encanta. Este es de una piña colada, hecha a base. No se te escuche, está sin micrófono, puedes ir, porfa, diciéndole lo que se va a siente. Bueno, este coctel que vamos a ver aquí es un cóctel un poco especial, es mediante dos shakes, es con crema de piña colada, y como ven la copa ha sido decorada mediante cinnamon, tiene beers de naranja. Qué rico. Y también aceites naturales de anís. Muy bien. Por lo cual, en la decoración utilizamos un pequeño anís. Y listo, así de fácil y sencillo está preparado el segundo coctel. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí junto a nosotros el día de hoy. Nosotros nos vamos a un pequeño corte comercial, y ya regresamos con más de Saboreando la Mañana. Yo me quedo... Por acá, y les cuento que en la ciudad se encuentra el circo Hermanos Fuentes Gasca, y han traído, por supuesto, muchísimas cosas. Bienvenido. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Buenas, yo soy la cuarta generación de la familia Fuentes Gasca, soy Gilberto Fuentes Gasca, y ella es la niña de oro. Hola, niña de oro, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, nos van a hacer una pequeña demostración de lo que podemos ver en el circo, ¿verdad? Veamos entonces un poquito, aquí estábamos viendo un lugar que no tengamos luces colgadas, así que adelante, van a ver a la niña de oro, parte de lo que ustedes podrán ver en este circo que se encuentra en la ciudad de Quito. ¡Guau! ¡Qué genialidad! Pura, pura física, ¿no? Pura física, muchísima habilidad. La niña de oro. ¡Madre santa! Y esto ya ha sido... ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! Miren eso, máxima elasticidad. Miren eso, pura coordinación, muchas horas de ensayo, mucha preparación. En este circo que es una tradición en el continente, sin duda. Y que como nos decía su invitado, es la cuarta generación. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Vean eso! ¡Precisión máxima! Y ahora regresa. ¡Un aplauso! Pero tenemos más invitados que están por acá. La niña de oro. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. ¿Qué podemos encontrar en el circo Fuentes Gasca? Hola, ¿qué tal? Yo soy cuarta generación de la familia Fuentes Gasca. Y bueno, vamos a encontrar un espectáculo 100% renovado. Donde vas a encontrar acróbatas, payasos, trapecistas, motociclistas, guapas chicas, más de 25 artistas en escena. ¡Guau! ¡Increíble! A ver, la gente quiere saber lo más importante. ¿Dónde están? ¿A qué hora son las funciones? Ya, estamos ubicados en Avenida República y Eloy Alfaro. Y hoy tenemos cuatro funciones. 11.30, 3.30, 6 de la tarde y 8.15 de la noche. Esos son nuestros horarios para el día de hoy. Ubicados en la Avenida República y Eloy Alfaro. Hay 10 entradas para ustedes, amigos televidentes. En esta fotografía que nos va a tomar Renato, por favor. Atentos a la fotografía. En esta fotografía, ustedes se pueden inscribir con el hashtag de siempre. Hoy te regalamos, por favor. Para que puedan ir a ver al circo Hermanos Puentes Gasca. Foto, por favor. Acérquense, por favor, a la foto. Recuerden que es el mejor plan para este feriado. Ya lo saben. Viernes, si en el sábado tienen domingo o si vienen fuera de la ciudad. Es un gran plan. Gracias por estar aquí. La cuarta generación de este circo que es una tradición internacionalmente. Eso es, entonces, la recomendación para todos ustedes. Señor Martín Quintana está listo en la cocina. Un aplauso para estos grandes acróbatas. Y vienen desde México y acá desde Chile. ¿Me cachai huevón? Cachai huevón nos viene a visitar acá. ¿No es cierto, Marcelo? ¿No es cierto, Marcelo? ¿Correcto? ¿Estamos bien? Marcelo de Cachai huevón. Así se llama. Huevón. No es que le estoy... Huevón. 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 No, no. A ver, dilo bien. Cachai huevón. ¿Cómo es, Marcelo? Cachai huevón. Cachai huevón. Exacto. Porque si no, a mí me sale otro mala palabra y me va a multar. Cuéntenos qué maravillas tenemos el día de hoy, esa gastronomía chilena espectacular. Bueno, vamos a partir por el aperitivo. Buenas tardes con todo para ustedes. Un pizquito sour con un buen pisco, ya, para iniciar, digamos, el almuerzo. Muy bien. Como aperitivo. Claro. Después tenemos para acompañamiento un pebre, ya, que tradicionalmente lo preparamos con un pancito amasado hecho en casa. Me encantó eso, me encantó eso del pan hecho en casa, porque seguramente le da esa diferencia al sándwich. Sabor a capa, abuela. Y esta es la sensación que les ha gustado mucho a los ecuatorianos, el pan con chicharrones. Ay, qué rico. Un pan con chicharrón. Buenísimo. Aplausos. Muy bien. Parte de la gastronomía. Parte de la gastronomía, discúlame, perdón. Desde el acompañamiento partimos con un pebrecito y el pan. Después vienen los platos principales. ¿Yo le puedo probar el pancito? Con todo gusto. Mucho gusto. Y ahí lo puedo probar con el pebre. Gracias, Karen. Y este picantito. Ok, perfecto. Muy bien. Y después empezamos con la preparación de los platos que el comensal quiere. La tradicional idea nuestra es las carnes. Un buen costillar. Por acá tenemos medio cochito. Véase costillar. Qué belleza. Qué rico. Un buen costillar que se elabora unos dos días antes. Que se hace la condimentación del toquillac para dejarlo macerar. Y que quede con todo su sabor espectacular. ¿Dónde están ubicados? Yo quiero ir a comer hoy y este día. ¿Dónde están ubicados, mi querido Marcelo? Puente nueve en la Armenia. El gordito, gordito, está de su casa así a la vuelta. En el boulevard Alburú. Alburú. Ya saben. Cachai, hueón. No puede. Cachai, hueón. Cachai, hueón. 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 Pero una reina en casita. No es que quieran insultarles, pero es que no me sale el chileno. No me sale el chileno. ¿Qué tampoco le va a dar el estilo? No me va, no me sale. Bueno, no te preocupes. Tenemos todo el programa para cogerle ese estilito y para que podamos por lo menos al último decirlo bien. Recuerden que están en el Puente Nueve. El día de hoy se va a preparar comida deliciosa. Ya podemos ver aquí, mi querido Huachito. Un paneo de todo lo que vamos a poder. Postre es una buena cazuela. Tenemos las costillas. Tenemos un lobo. ¿Qué está aquí? Esta es una entraña. Entraña. Buenísimo. Muy bien. Vamos a probar absolutamente de todo. Mientras yo me quedo aquí en la cocina, chicos, ustedes tienen que decirnos algo muy importante. Chicos, y mi querido Gordito, los fideos de mamá. Nunca se pegan, son de su mesa. Ay, prueba el nuevo fideo, su mesa oriental. El único 100% con sémola de trigo durum y sin colorantes artificiales. Deliciosos en un talgarín con pollo saqueado o con lo mixto, con lo que quiera, con su plato favorito. Aprovecha y pide el nuevo fideo, su mesa oriental de 40 gramos en su precio de oferta de 15 centavos. Pídelo en todas partes porque los fideos de mamá son deliciosos, son de su mesa. Pausa y regresamos. Vamos a probar esa comida chilena, weón. Ya venimos. Salto que nos ponen a todos así súper tensos. Nuestras participantes también están tensas a ver qué es lo que pasa, pero... Vamos a ver un pequeño resumen, principalmente de lo que fue esa primera presentación que fue el romper el hielo, el escucharlas en frío, ese primer contacto con ustedes y con los jueces. Fue realmente muy emocionante, así que recordemos... Y que también conocimos las llaves en las que se fueron presentando día a día. Así en el mismo orden se fueron presentando. Que fue por sorteo, ¿no? Fue por sorteo, pero ahí así es como se han ido dando las cosas. Veamos este resumen. Le recuerda. Le chale, chiquita. Un poco de descoordinación de parte de ellas. Creo que les falta ensayo en lo que van a presentar. Ojo, a veces yo pienso que los artistas, más allá de la voz, también deben ser el show de lo que vengan. Lo que tú vas a brindar, el espectáculo que vas a brindar. Por acá, mi querida Patricia, ¿cómo se sintió el día de hoy? Me sentí triste porque no pude cantar como yo canto, con la pista que aquí no valió esa pista. Hay voces que son más potentes que unas, pues hay unas que son más débiles, más suaves, más sutiles, más románticas. Entonces yo voy a valorar no solamente la potencia, sino también lo que ellas proyecten para este negocio que es la música. Un poco nerviosas, pero ahora ya perdimos los nervios totalmente. Ya se inauguraron, ¿no? Frente a las pantallas y en vivo, porque una cosa es de venir al casting ahora ya que todo el mundo estaba viendo. Estoy súper emocionada, súper feliz y como dijo el Juan, parece que nos fue bien. Conviertes a una persona, su piel en gallina, es porque estás transmitiendo con el corazón, estás cantando con el alma. Hay algo que tienes que trabajar, tú no debes mirar al monitor, tú debes mirar a las cámaras. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño. Nada más recomendaría un poquito más de que contener la respiración, practicar un poquito más de contenerla cuando se va a hacer un falsete. Tienen que también trabajar su voz, vocalizar bien la respiración para que ustedes puedan dar un show mejor más adelante. Ahí estuvo, señoras y señores, cómo inició. Ahí también pudimos ver varias polémicas, porque por supuesto los jurados estaban de acuerdo, no estaban de acuerdo, las participantes estaban de acuerdo, algunas con lo que decía el jurado, otras no estuvieron de acuerdo. Ya me está doliendo la cabeza, no sé cómo aguantan con esto tanto. En realidad creo que las trenzas... Aparte de ser la reina de mariachi, tiene que aguantar la corona. Así es, pero bueno, hubo polémica, chicos. Indudablemente, indudablemente, no todo el mundo va a estar satisfecho con lo que dice, principalmente los participantes o los familiares muy cercanos, después de las apreciaciones de los jueces. Nosotros tenemos absoluta confianza, absoluta confianza en la capacidad de los jueces para emitir sus calificaciones y sus sugerencias, ¿no? Son gente probada, así es que esperamos que esto siga... Y seguramente usted allá en casa tiene su preferida, le parece injusto, no le parece injusto. Así son los realities y así es la reina del mariachi, como en el fútbol. A veces no llega el mejor, el que más del mundo pensaba que iba a llegar. Seguimos en la cocina, seguimos con Cachay Hueón, este restaurante chileno, hueón, que está en el Valle de los Chichos y que ha traído todo su talento, tantas cosas ricas que no hay por cual quedarse. Cuéntanos, Marcelo, ¿qué es lo que estamos en este momento presentando de esa manera tan particular? Esta es la tradicional cazuela, que es como un caldo de gallina, muy similar. La diferencia es que la nuestra se hace una preparación con la carne, o puede ser de ave, ¿ya? Y hay personas también que hacen con pescado, ¿ya? Correcto. Seríamos algo más similar a un encebollado, pero para ir más o menos a la idea. Tiene arroz, tiene cebolla picadita, tiene la vaina, ¿ya? La vaina, el choclo, y podemos ver, mi querido Marcelo, cuéntenos, vea, ¿qué es eso? Todos los ingredientes. Ah, miren, miren. Y esto es un levanta muerto. Eso, para una resaca, un chuchaki, los que arrancaron ayer jueves. Bien, ¿qué le iba a decir? ¿Nos puede comentar un poquito acerca de la gastronomía chilena? ¿Cómo va cambiando? Porque, claro, Chile es un país larguísimo. ¿De qué sector más o menos se encuentra lo que tenemos acá? Bueno, la cazuela la encuentras a nivel nacional. Te va a cambiar en algunos sectores, dependiendo de los ingredientes que incorpora cada sector norte, o la parte centro, o el sur, ¿ya? En el norte tienes la ventaja de que normalmente tienes de todos los productos todo el año, por el clima, que es muy agradable, un clima hasta la tercera región de un clima. Pero, por ejemplo, los panes que nos mostraste también, ¿es tradicional de todo Chile o alguna región en especial? No, de todo Chile encuentran nuestro pan amasado tradicional. Muy bien. Es marraquetas también. También cambia, por ejemplo, que en algunos lados lo hacen a la tortilla de rascol, lo que le llaman, ¿ya? Que se prepara el fuego y una vez que se está apagando, las tortillitas se meten al carbón, a esas cenizas que quedan. Marcelo, también una cosita y no es por si es diseñoso y nada, pero el pisco es chileno o es peruano. El mío es chileno. Pisco chileno. Oiga, no ponga polémica hoy día. Oiga, esa es la, esa es la disputa de nunca acabar. A propósito de bebidas, entonces, hay piscola, hay piscozahue, el tradicional, ¿no? Que tiene este hermoso detalle que, lindo, ¿eh? La bandera del escudo de Ecuador, hoy por 24 de mayo. Y el escudo de Chile. Y todo eso lo podemos encontrar. ¿Cuáles son los horarios de atención a toda la gente que nos ve? Principalmente el Valle de los Chinos, porque esto está en la Armenia 1. ¿Cuáles son los horarios de atención? Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¡Wow! Ya, y para nuestros clientes que son especiales, regalones que decimos nosotros en Chile para regalonearnos. Ya. Muchas veces te llaman y quieren una atención especial en la tarde. Un asado con los amigos, después del partido. Le atendemos hasta las 10 de la noche. Para ver la Copa América que ya mismo se viene. Con todo gusto, ahí les estamos. ¡Qué bien! Entonces, vea, ahí está plan seguro y divertido. Costillas, carnes, mote con huesito. ¿Esto es qué? ¿Es como un curtido? Este es vinagre. ¿Ya? Ya. El ají se llama cebolla escabeche. Con más o menos como un vinagre que hacen en manavía acá. Claro. Y es buenísimo. O sea, te queda la combinación con picante y la cebolla, te queda pero muy, muy buena. Le gusta mucho. Y todo esto, ustedes pueden ver este plato dulce también, ¿no? Con zapallo, con panela. Mira, todo esto vamos a estarlo probando más adelante. Y una empanada, una empanada chilena me parece que vamos a preparar más adelante. Vamos a preparar eso. Vamos a preparar eso. Ajá, más adelante las dos tres listas. Esta es de... Vamos a enseñar la preparación paso a paso para que no se queden con las ganas de cómo la preparo, cómo la hago. ¡Guau! Vamos a ir adelante. ¡Viva Chile! Hay que decir, pues, chichi, chile, le, le, le. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile, mire! ¡Qué empanada de pino! Vamos de acorte, pero vámonos de elegante. Por favor, enfóquenos por acá. Nos vamos de elegante. Nada y con vino. Mañana con invitados de lujo, mi querido Gandhi, qué gusto tenerte acá. Robin también acá, de Capex, con estos deliciosos pastiles y decoraciones dulcecitos para toda ocasión, ¿no? Bienvenido, Gandhi. Sí, sí. Este, gracias, Martín, nuevamente a todas las personas de producción en el canal. Mira cómo se acercan nuestras festividades de la primera comunión. Ajá. Entonces, mucha gente está así como un poco tensa, nerviosa, porque muchas de las familias quieren hacer ellas mismas con sus manos para sus hijos. Algo lindo, bonito. Incluso hasta para abaratar costos. Exactamente, porque ahí es donde también, pues, los abundan las personas que ofrecen productos, pero tú no sabes qué mismo te va a tocar, algo bueno o no tan bueno. ¿Qué tema de, digamos, de bocaditos están ahora muy en moda, muy en boga para este tipo de eventos? Tenemos acá algunas variedades. Si se enfoca muy bien, esto es como un nidito, ¿no? Exacto. Quedaría muy bien para algo de matrimonios. Sí. Primera comunión. ¿Eso es cómo se llaman estos de acá? Bueno, estos son unos, unos, unas cocadas, son amaretis de coco, se los conoce también. Ajá, con un poquito de amareto, imagino. Sí, exactamente, con un toquecito de amareto. Usted también puede realizar las galletitas, que pueden ser muy perfectas para la primera comunión. Por acá se me enfocan las galletitas que tenemos aquí con las letras. Usted puede hacer la letra o el evento que usted quiera con letritas. Mi querido Martín, este, hay algunos, bueno, hay muchas variedades de bocadillos, ¿no? Mucho depende de la locación y de lo que la gente busca. Y bueno, el CAPEX también les pueden dar los cursos también para que aprendan. Sí, sí, desde luego, este, todo el tiempo en CAPEX, este, estamos brindando capacitación acerca de muchos temas, tortas lindas así como estas, o bocadillos en especial para eventos sociales, matrimonios, primera comunión, bautizo, 15 años, etcétera. Porque hoy en día, Martín, usted puede ponerse un bocadito, aunque desea que no tenga un evento. Claro que sí. Se lleva a su casa y se cierre de noche con un tecito, ¿no? Ajá. Ahí tenemos algunas opciones. Aquí tiene algunas opciones donde usted también puede aprender con Gandhi en el CAPEX, los bocaditos, bocadillos muy bonitos, los pasteles, esas decoraciones, mire estas decoraciones, espectaculares. Invite, ¿con dónde queda el CAPEX para que la gente también pueda inscribirse allá? Bueno, este, para todas las personas que desean acompañarnos y visitarnos para recibir capacitación, estamos ubicados al norte de Quito, en la calle de los Álamos, E1025 y Capitán Juan Alzuro. Los teléfonos de contacto, pues, si alguien desea inscribirse, anotarse, llamar, porque también compartir las cosas, ¿no? Ajá. Es del 0995 402710. Ah, y justo tenemos al aire también los contactos, una llamadita a mi querido Gandhi y usted sale filito para este tipo de decoración. ¿Qué es este restaurante chileno que está en el Valle de los Chillos y que será abierto hoy día, 24 de mayo, ¿verdad? Hoy día estamos con las buenas brasas desde muy temprano. ¡Qué bien! Su buen corte de carne, su buen costillar, su buen lomo, cazuela. Desde las 8 de la mañana, esto es espectacular, déjenme decirle que nosotros ya hemos probado fuera de cámara y está increíble. Vamos a preparar la masa de la empanada, por favor. Bueno, preparamos el lomo a la pimienta, preparamos el lomo a la pimienta y dejamos hecha la masa. Adelante, comida chilena ensaboreando la mañana en 24 de mayo. Este es el lomo, acá tenemos una pimienta. Mire eso, huachito, mire, ahí en la piedra, a su derecha, huachito, en la piedra se va preparando pimienta con sal, con algo de aquí seco. Pimienta con sal, aquí seco. Correcto. El lomo ya lo tenemos prácticamente en su punto. Correcto. Hermoso. Buen sazón de picante. Hermoso. Y lo vamos a mandar de lleno aquí, donde está ahí unas frutillas. Lindo. En reducción. ¿Ya? Y si la preparas con un vino tinto y chocolate, es que te mueres. Es increíble, es increíble. Una combinación magistral. Vean esa maravilla. Y mire cómo sale. Listo. Y lo disfruta. Vamos con la masa de la empanada. Negrita, no te desesperes. Véngase a la masa, mi querido huachito. Ahora sí. Rápidamente, la masa muy sencilla. ¿Cuáles son los ingredientes? Harina. Harina. Le vamos a poner un huevo. Un huevo. Que eso... Sal. Harina, un huevo, sal. Ya. La preparación es con un toque de manteca. Un toque de mantequita, ¿no? Sí, manteca, mantequilla. ¿Ya? Le puedes poner aceite de oliva. Lo que más le guste. Vasivo, pero gusta bastante. Sí, la parte de la grasita es lo que le va a dar la elasticidad a la masa y le va a dar un sabor realmente notable y maravilloso. Entonces ahí... Esta masa se leere tranquilamente, de ahí la vamos a estirar y le vamos a dar la preparación. Mientras tanto tenemos la cebollita picada. Para preparar el pino. Para preparar el pino. Este famoso pino que es el relleno de las empanadas chilenas que es realmente hermoso y que tiene... Ese es cierto, es cierto. Ese predomina el sabor de la cebolla, ¿no? Así es. El sabor de la cebolla porque no es una cebolla fuerte sino una cebolla aromática y deliciosa. Sí, sí. Entonces, ¿los ingredientes son para el pino? Para el pino. La cebolla. Cebolla. El color. Ya. El comino. El comino. Un toquecito de azúcar. Ya. Para que el pino no te caiga pesado. Perfecto. Ya. Después utilizamos la sal. Ya. Eso se hace un refrito y se va cociendo suavemente. Tiene que cocerse bastante hasta que la carne quede suave y la cebolla cristalina. Sancoche. Bien sancochado. Hermoso. Una vez reducido, lo dejamos que se enfríe. Mientras nosotros de ahí vamos a estirar la masita y la vamos a preparar en cámara para que vean ustedes, amigo. Hermoso. Cómo se vea. Póngale, poche a la cara y la cara de sufrimiento que tiene de mamita. Qué rico que está esto. Ya viene, ya viene, ya viene. Créanme, mamita, qué rico que está esto. Qué pisco sour, qué vino, qué platos. Eso también está espectacular. Yo puedo oler mucho, se me metió el ají en la nariz. No, pues, mijo. Todo el corte estornudando yo con el ají en la nariz. Ají seco, con sal, con pimienta y todo a la piedra. Y ahí le va moliendo. Así era mi cara. Marcelo, Marcelo viene desde Viña del Mar, Chile, con todo el conocimiento de la comida chilena y todas estas delicias. Yo quiero probar en lo mismo. Quiere ver más, quiere ver más, me encantaría que pueda probar. Al volver de la pausa, seguimos con Marcelo. Y probamos. Cachay, weón, en el Valle de los Chillos, Puente Nueve, weón, ahí le esperamos a todos. Hoy no cocina a la señora. Hoy no cocina a la señora. Y el día de hoy, ensaboreando a la mañana, tenemos ese placer de poder probar toda esta deliciosa gastronomía. Cachay, weón. Cachay, weón. Cachay, weón, para que se enamore. Vamos a conocer a los hijos de las famosas que se parecen a sus madres. Olé, olvídate de las cirugías plásticas. Todo se trata de genética. No hay cómo negar que estos hijos de celebridades son como un doble de sus padres. Kate Hudson y Goldie Hawn. Con los años, estas actrices se van pareciendo cada vez más. Ahora es el turno de Tish y Miley Cyrus. Otras dos igualitas, ya que comparten el mismo color de piel, la mirada y el pelo. Por otro lado, tenemos a Reese Witherspoon y Ava Phillip. Ava tiene un gran parecido a su madre y a su padre, Ryan Phillip. Denny Moore y Rumer Willis. Rumer heredó esa belleza tan peculiar que caracteriza a Denny Moore. También se parece un poco a su padre, Bruce Willis. Pero no hay cómo negarlo que se parece más a su mamita. Y otras famosas que son muy parecidas es Kate Holmes y Suri Cruz. Madre e hija son prácticamente idénticas. Suri se parece mucho más a Kate que a su padre, Tom Cruise. Angelina Jolie y Shilon Jolie-Pitt. Shilon Jolie-Pitt no solo tiene algunos de los rasgos más distintivos de su madre, sino que también heredó sus labios. ¡Qué suerte! Estos fueron algunos de los famosos que son muy parecidos a sus mamas. Mi querido Martín Quintana, Kari, está extasiada con el lomo a la pimienta y salsa de fresas. Le hicimos probar a nuestro amigo Gandhi también. Estamos aquí, como debe ser un feriado, ¿no? Reunidos entre amigos disfrutando de buena comida. Marcelo está por acá, ya va a armar la empanada. Acérquese, no sé si podemos acercarnos, huachito. Estaban llenos, estaban esos lindos. Cruzcaya Orozco se llama. Vengan a ver cómo se hace la empanada, por favor. Fue la cruz. Huachito, záfese por ahí. Se viene la empanada de pino ahora, así rapidito, que tenemos un minuto, mi querido Marcelo. Ahí está. El pino. Que es preferible, debe estar frío, ¿verdad? Para armar siempre, por favor, frío. Listo. No puede faltar la aceituna. Las pasitas. Las pasitas. Lindo. Que le dan ese toquecito dulce. Que le dan el toquecito especial de... Y el huevito. Y el huevito. Vea eso, bien despachado, huachito, para ustedes de esto. El huevón. El huevón. Huevón. De la sierra. En el corte, en algunos lugares, el sellado, en algunas partes te hacen la vueltecita, en otras partes te hacen el cuadrado. ¿Para qué se diferencia eso que es importante? Cuando yo pido una empanada especial, por ejemplo, que le va a quitar es picante, yo le pongo el picante y la dejo en cuadrada. Correcto. Ahí es como una tradicional empanada chilena. O sea, así es la preparación y así queda negrito. ¿Vean el cierre? Ahí queda. Ahí está el cierre tradicional también. Ahí está el cierre, pero el cierre tradicional, el cuadrado. Hay de todo para disfrutar. Visiten a nuestro amigo Marcelo, a su señora esposa que está por acá. Marcelo, perdón. Cuéntenme de los chilos. ¿Cuánto tiempo se demoró eso? Ocho a doce minutos. Ok, perfecto. Cachay, weón, es la propuesta. Estará con un menú especial este 24 de mayo y los días de feriado. Visítenlo. Gracias por estar aquí, Marcelo. Un gusto. Vayan a disfrutar a mi local. Si están, van de parte del programa, la cortesía, un poquito sour para atenderlo y... Solo diga saboreando la mañana. Saboreando, sí. Más tarde nos encontramos ahí. Si no, él me paga doble. Esa es la manera. Tiene que decir saboreando, weón. Saboreando la mañana, weón. Cachay. Cachay. Muy bien. La costilla, ya la que nos quedamos cortando, la costilla, que tengan un maravilloso feriado. Manejen con mucho cuidado. ¡Qué bien! ¡Estén muy bien!